Estoy con PR mandándole cumbia Pa' que la guacha mueva la burra Panchi Torres, compa Ella me tiene un sex, que quiere sex Yo la beso en 69, se la doy de la 1 a la 7 Si quieres que sea tu fatball, vení hoy a Chivilcoy Que estoy con PR mandándole cumbia Pa' que la guacha mueva la burra Pa' que la cheta se vuelva en zurra Pa' pitear como un campeón es la curva Para, 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 para Le mando un reto de perreo, eh, oh Con la gata me está en el boteo, eh, oh Dando vueltas en el boliche, perdido en el col Pero por una me voy cuando salga el sol Por coño, noche de perreo, eh, oh Con la gata me está en el boteo, eh, oh Dando vueltas en el boliche, perdido en el col Pero por una me voy cuando salga el sol Cuando, cuando salga el sol Que voy a hacer el amor Un sexo, calor y tutor En la discoteca, fumando una seca Me llevo una muñeca, ya en oído yo le digo Porque con perreo, eh, oh Con la gata me está en el boteo, eh, oh Dando vueltas en el boliche, perdido en el col Pero por una me voy cuando salga el sol Por coño, noche de perreo, eh, oh Con la gata me está en el boteo, eh, oh Dando vueltas en el boliche, perdido en el col Pero por una me voy cuando salga el sol